La primera noticia tiene que ver con el K-Drama Cásate con mi esposo, el cual fue un éxito rotundo en Corea del Sur y alrededor del mundo gracias a que llegó a la plataforma de Amazon Prime Video. Han confirmado que toda la producción y los actores que vemos como sus protagonistas estarán realizando un viaje de celebración por todo el éxito que tuvo este K-Drama. Esto normalmente sucede en Corea del Sur cuando las producciones alcanzan los dos dígitos de audiencia en todo el país, lo cual sucedió con Cásate con mi esposo. Es un tipo de recompensa para todo el elenco y la producción por su duro trabajo y el éxito que obviamente tuvo Cásate con mi esposo. Esto ha sido confirmado que el viaje dará lugar en Vietnam en el mes de marzo y durará cinco días, pero otra cosa que confirmaron fue que Boa no va a asistir por su agenda como cantante porque ella además de ser actriz también es idol. Esto lo lamentamos mucho, pero el elenco de Cásate con mi esposo va a asistir a este viaje para poder celebrar todo el éxito que tuvo el K-Drama. La siguiente noticia tiene que ver con la actriz Kim Joo-Joon que recientemente vimos en Mi Adorable Demonio. Ella regresa con el nuevo K-Drama de Netflix titulado Chicken Nugget en donde veremos la historia de un padre que hará todo lo posible por traer de vuelta a su hija que se metió en una máquina misteriosa y se ha convertido en un Nugget de pollo. Aquí veremos que Kim Joo-Joon estará interpretando a este Nugget de pollo y será una comedia muy divertida por todos los adelantos y el póster oficial que ya tenemos para esta producción de la plataforma porque podemos ver al padre y al futuro enamorado de Kim Joo-Joon en el póster. Realmente con el adelanto ya sabemos que Seke y Yo Amas era totalmente de comedia y además es basado en el webtoon del mismo nombre el cual es muy interesante y te lo quería recomendar. Esta próxima producción estará llegando en marzo a Netflix para que no te la pierdas. Ya hablemos del idol y actor Chao Nu. Te traía noticias de su último comeback como solista lo cual era muy esperado por todos sus fans. Pero tenemos malas noticias porque según diferentes números y estadísticas Chao Nu no ha tenido el éxito que se esperaba con este lanzamiento en solista. Podemos ver el envío oficial de su canción principal Stay, la cual sí fue muy amada por todos sus fans. Pero lamentablemente en plataformas como Spotify y también en la venta de su álbum Entity no se ha visto los logros que se esperaban. Por esa razón muchos apuntan a que esto fue un rotundo fracaso en su ámbito musical. Y muchos se preguntan si Chao Nu tiene muchos seguidores por qué sucede esto. Y lo que dicen algunos analistas es por el hecho de que sus seguidores apoyan nada más sus proyectos de K-Dramas. Por esa razón a sus proyectos musicales no les va tan bien. Recuerda apoyar muchísimo a Chao Nu en este ámbito musical y con su nuevo álbum Entity. Esta noticia tiene que ver con el regreso de la actriz Song Hye-kyo, que realmente es muy esperado. Porque ya ha sido confirmada para la próxima película titulada Los Sacerdotes, donde ella estaría interpretando a una monja que ayuda en un caso de un pequeño niño, el cual se encuentra muy enfermo. Por otro lado, en este caso vamos a tener a grandes actores también de Netflix, como lo serían John Yoo-bin e Lee Jin-wook. De seguro ya los reconoces a todos, así que lo más seguro es que esta próxima película esté llegando a esta misma plataforma. Ellos estarán interpretando respectivamente a una monja que va a ayudar al personaje de Song Hye-kyo y a un padre quien también es psiquiatra y se une en esta misión. Esperamos muchas más noticias, porque el rodaje comenzó en este mes de febrero y la película estaría llegando a finales de este 2024 con el gran regreso de la actriz Song Hye-kyo. La próxima noticia tendría que ver con el actor Hyun-bin, el cual está en conversaciones para su próximo k-drama. Este se titularía Hecho en Corea y va a retratar los sucesos más importantes de principios de 1970. La empresa de Hyun-bin ya sacó un comunicado oficial comentando que el actor sí recibió esta oferta para protagonizar la próxima producción, pero él se encuentra revisándola positivamente y todavía no ha sido confirmado como el protagonista. Ojalá muy pronto tengamos novedades de todos los proyectos de Hyun-bin para este 2024. Esta noticia tiene que ver con el actor Ann Bu-hyun, que es el protagonista del k-drama Flet's Cup, que en este momento se encuentra en emisión y lo más seguro es que cuando acabe llegue a Disney Plus para que no te lo pierdas. Te quería comentar algo muy curioso, porque él se va a reencontrar con una actriz la cual había coincidido en Nos Vemos en Mi Vida número 19, k-drama de Netflix. Esta es Ha-yoo Kyeon. Ella estará interpretando a su ex-novia en Flet's Cup y tenemos algunas imágenes del detrás de cámaras. Podemos ver que este reencuentro fue muy grato para los dos actores y ya queremos ver su aparición como la ex-novia de este heredero tan divertido en el k-drama. La siguiente noticia tiene que ver con el k-drama de Netflix, La Reina de las Lágrimas. Este es uno de los más esperados para el 2024, porque llegaría a Netflix el 23 de marzo y sería el regreso del actor Kim Soo-hyun que estaría compartiendo pantalla con la actriz Kim Ji-woong, una de las parejas de k-dramas más esperadas también para este año. Por esa razón te quiero compartir algo muy curioso y que se hizo viral en las redes sociales. Esto fue una imagen promocional para el próximo k-drama donde vemos a la pareja principal casándose porque es el tema principal de esta historia. Pero la comparación llegó con la boda en la vida real de los actores de Hyun-bin y Sun Jae-jin porque si te das cuenta es muy parecida. Muchos creen que la conexión tiene que ver con el k-drama aterrizaje de emergencia en tu corazón porque comparten el mismo guionista. Muchos creen que de ahí viene la conexión entre el k-drama y la vida real de la pareja Hyun-bin y Sun Jae-jin. Tú me puedes decir en los comentarios si encontraste esa similitud muy interesante y si esperas este próximo k-drama de Netflix. Ahora hablemos de la próxima película protagonizada por los actores Yidu-hyun y Kim Go-un titulada Edzuma. Esa es una de las películas de terror más esperadas para el 2024. Pero eso no es todo porque antes de su estreno ya es una de las más populares en Corea del Sur por toda la preventa que tuvo la película. Muchos quieren ver esta nueva faceta de Yidu-hyun por los diferentes adelantos. Les ha llamado tanto la atención ver el nuevo personaje que nos va a presentar como chamán en esta producción. Yo realmente también estoy muy emocionada y ya quiero ver esta próxima película y muchos apuntan a que será la mejor película de terror de este 2024 en Corea del Sur. Así que por esa razón no te la debes perder. La próxima noticia tiene que ver con un k-drama de comedia romántica y fantasía el cual será protagonizado por Kim Woo-bin y Susie. Este se va a titular Everything Shall Come True y tenemos algunas imágenes del detrás de cámaras que está dando lugar en Dubai y ha emocionado a todos los seguidores. Podemos ver a Susie acompañada de Kim Woo-bin el cual tiene una ropa bastante extraña por el hecho de que él va a estar interpretando a un genio que le va a conceder tres deseos a la protagonista. El k-drama estaría llegando a finales de este 2024 y es uno también de los más anticipados para este año. No olvides decirnos en la parte de comentarios cuál fue tu noticia favorita por el video. Las estaremos leyendo todos. No olvides compartirlo con tus amigos que sean muy fans del entretenimiento coreano para que no se pierdan estas actualizaciones que traemos cada semana con lo último que sabemos de tus actores, actrices y k-drama favoritos. Así no te pierdes ningún detalle. Por acá estará apareciendo el botón de suscribirse y la campanita así YouTube te puede avisar cuando traemos estas nuevas noticias. Recuerda que es completamente gratis y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como Totdoramas Oficial. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Miles de besos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!